Él o ella estará tan obsesionado detrás de ti al hacer esta poderosa oración que no podrás creerlo. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video. Suscríbete al canal. Escribe en los comentarios tu petición para reforzar el deseo. E iniciamos al instante. Poderoso Ángel Anael, guardián del amor y la pasión, te invoco con todo mi ser a través de esta plegaria, con humildad y devoción. Me dirijo a ti sabiendo que tu energía divina puede transformar el destino de los corazones. Te ruego que desde este preciso instante actúes con tu poder celestial, para que el corazón de la persona que deseo dirás el nombre. Nazca un deseo profundo, un pensamiento incontrolable de tenerme en su vida. Ángel bendito, te pido que despiertes en esta persona una obsesión dulce y poderosa, una necesidad imparable de quererme, de desearme y buscarme. Que en su mente no haya más espacio que para pensar en mí. Que sienta la urgencia de estar conmigo, de conocerme más y de tenerme a su lado cada día. Ángel Anael, infunde en su corazón el fuego del amor y del anhelo. Que su alma arda con la certeza de que me necesita en su vida. Que el deseo de estar conmigo crezca con cada hora que pasa. Y que esta necesidad sea tan intensa que no pueda resistirla. Que cada pensamiento de su mente esté impregnado de mi presencia. Que sueñe conmigo. Que en cada suspiro sienta la necesidad de acercarse a mí. Desde este instante, Ángel Anael, te ruego que en su corazón florezca un deseo incontrolable de quererme y amarme, de pasar sus días a mi lado, de compartir su vida conmigo. Que la idea de no tenerme le cause ansiedad y que sienta la urgencia de buscarme, de estar cerca de mí, de encontrar en mí el amor, el refugio y la paz que tanto anhela. Que, dirás el nombre, de la persona que deseas, no encuentre consuelo hasta estar a mi lado. Que su corazón sienta la conexión poderosa entre nuestras almas. Y que esta obsesión por amarme crezca con cada latido. Que me vea como la persona más importante. Que su amor por mí sea tan fuerte y profundo que no pueda imaginar su futuro sin mí. Ángel Anael. Te pido que con tu luz divina envuelvas su corazón y su mente, eliminando cualquier duda o barrera que le aleje de mí. Que su amor por mí sea verdadero, sincero y eterno. Que se rinda ante el poder del amor que nos une. Y que desee pasar el resto de sus días a mi lado, construyendo una vida llena de amor, felicidad y pasión, al hacer esta poderosa oración, bajo la luz de los cielos y con la fuerza del amor. Sé que mi deseo es posible. Por eso invoco el poder del universo y de los ángeles protectores del amor. Pido con todo mi corazón que cuando este día se acabe, la persona que deseo, dirás el nombre, sienta la necesidad incontrolable de estar conmigo, de buscarme, de seguirme y de rogar por mi presencia y mi amor. Ángel Anael, envuelve a, dirás el nombre, de la persona que deseas, con tu luz celestial, llenando su corazón de un deseo profundo y sincero de estar conmigo. Que al caer la noche, su alma sienta un vacío que solo mi amor puede llenar. Que su mente no descanse hasta que me encuentre, hasta que sepa que mi amor le pertenece y que está a salvo en mis brazos. Te pido que desde este momento mi ser amado necesita que quiera estar conmigo. Que su corazón clame por mi amor y mi presencia. Que me busque con devoción, rogando por mi cariño, por mi ternura, y que en cada pensamiento sienta que no puede vivir sin mí. Que su amor por mi crezca, con cada minuto que pasa, hasta que su único deseo sea cuidarme, amarme y protegerme por el resto de sus días. Ángel Anael, te pido que enciendas en su alma una pasión intensa, una llama que le impulse a quererme con todo su ser. Que al finalizar este día, mi ser amado esté dispuesto a entregarse completamente a mí, reconociendo que soy la persona que da sentido a su vida. Que sienta la necesidad de estar conmigo, no solo en momentos de alegría, sino también en los desafíos, queriendo compartir cada paso de su camino conmigo. Sana cualquier herida o temor que le pueda alejar de mí. Que su corazón esté completamente libre y abierto para recibirme, para amarme sin reservas ni dudas. Te ruego que ilumines su mente y su espíritu, para que vea con claridad que soy su refugio, su paz y su más profundo amor. Que desee mi vida más que nada en su mundo. Que desee pasar el resto de sus días a mi lado, cuidándome y protegiéndome con todo su ser. Que en su corazón florezca la certeza de que yo soy la persona con la que quiere compartir su vida. Y que cada día que pase, su amor por mí se haga más fuerte, más profundo y más real. Que sienta que no puede vivir sin mí. Y que su mayor deseo sea estar conmigo, cuidarme y amarme por siempre. Confío en que estás actuando a mi favor gracias a esta plegaria. Y sé que con tu poder divino, estás guiando el corazón de mi ser amado hacia mí desde hoy. Llenándolo de amor, devoción y entrega. Sé que pronto vendrá a mí, rogando por mi amor y deseando permanecer a mi lado por el resto de sus días. Por eso haré esta potente oración durante nueve días consecutivos a partir de hoy. Siempre con la más grande fe.